Nos encontramos en el corazón de Villeta, Cundinamarca, Festival Internacional Sin Frontera, que es la maestra de la natividad de México, y Lucidora Hugo de República Dominicana, feliz de vivir esta experiencia. Muy felices, muy contentos con todo este, la gaje cultural, con toda esta gastronomía de Latinoamérica, llena de emociones, de abrazos, de risas, de convivencia. Esto y más hace la danza, esto y más hace el arte. Muchísimas gracias.